Hello, wow, wow. Soy Anthony y estoy en la playa por dos razones. Una, para tomar un poco de sol y otra para hacer ejercicio. Así que, comencemos. Comencemos con el estiramiento. Comencemos con el estiramiento. Comencemos con el estiramiento. Comencemos con el estiramiento. En el que estaremos haciendo 6 ejercicios por 4 series de 10 repeticiones y 30 segundos de descanso. Comencemos con el estiramiento. Comencemos con el estiramiento. Comencemos con el estiramiento. complejo vertical, en el cual estaremos involucrando el deltoides frontal, el deltoides lateral, los trapecios, el cerrato y el romboide. Excelente comienzo de hoy. ¡De nuevo con ganas! ¡Genial! ¡Descansemos! El ejercicio es algo muy importante para nuestra salud. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Siguiente ejercicio, elevaciones laterales, en el que estaremos involucrando el deltoides lateral, el deltoides frontal y los trapecios. Asi se hace esto ¡Qué es lo que hace! Él nos hace sentirlo único気buto y de todo el lugar para Riverl� Décer, al cual Así es la hoja del viperador de laекcipa, Te diría gebenuelan en el 듀ivo al Vamos de nuevo ¡Genial! ¡Lo tenemos! Entrena al menos 30 minutos al día Eso te hará bien física y mentalmente ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Comencemos otra vez Perfecto Descansemos y vamos al siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Flexiones de pecho En el que estamos involucrando Los pectorales mayor y menor El deltoides anterior Y los tríceps ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ahora! Ok, ok, descansemos. Y abajo, suscríbete a mi canal, si aún no lo has hecho. Vamos, con ganas. ¡Muena esa! Comenzamos, ¡ahora! Perfecto, vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, extensión vertical de antebrazos, en el que estaremos involucrando las tres cabezas del tríceps, la lateral, la media y la larga. Buen trabajo. ¡Gracias! Repetimos, ¡otra vez! Excelente, me gusta. Planifica tus entrenamientos, eso te ayudará a no fallar. Hagámoslo de nuevo. Perfecto, descansemos. Repetimos. ¡Gracias! 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 Repetimos, ¡con fuerza! Ok, descansemos y vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, extensión de antebrazos, en el que estaremos involucrando las tres cabezas del tríceps, la lateral, la media y la larga. Lo tenemos. Listo, comencemos. Eso es. Recuerda que nada es imposible. Vamos ahora. Recuerda. We got it. We got it. Comencemos otra serie. Descansemos para comenzar el último ejercicio. Y nuestro último ejercicio del día es extensión vertical alterna de antebrazos, en el que estamos involucrando las tres cabezas del tríceps, la lateral, la media y la larga. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! Dale like y comparte el video. Comencemos otra serie. ¡Gracias! 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 Listo para el final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Done! Hemos acabado el entrenamiento de hoy Hemos acabado el entrenamiento de hoy Ok ok playeros eso es todo por hoy Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!